ok entonces en la en simple, solo permiten un segundo que creo que entonces en simple php mvc le vamos a dar click y ahí están todos los elementos que vamos a trabajar entonces para hacerlo más sencillo aquí está una opción que dice clonar o descargar vamos a clonarlo, vamos a copiar y en una terminal en el caso de ustedes pueden usar kitbash que lo pueden descargar a abrirlo acá lo descargan para windows el kitbash, lo instalan y lo corren y de esa forma podemos trabajar fácilmente una terminal similar, no igual a esa y vamos a echar a en mi caso ya tengo una carpeta y en esa carpeta vamos a escribir el comando git clone y vamos a pegar la url que está ahí ok, bien simple esto en windows lo tiene que hacer con gitbash porque si no, creo que el comando de windows le va a tirar la lemo le va a decir no puedo hacer esto si está trabajando en ubuntu pues no hay ningún problema solo en una terminal de ubuntu control it y ya está instalado git por defecto y este comando lo que va a hacer es descargar todos los archivos que están y con eso ya genera el proyecto si observa vamos a encontrar una carpeta llamada simplephpnvc que es el repositorio clonero de este gitbash pregunta hasta aquí todo claro ok, listo entonces, estando a simplephpnvc van a encontrar un montón de archivos a mi el archivo que me interesa que ustedes tengan es un archivo o es una rama de este archivo llamado boilerplate para poder ver cuáles ramas tenemos en el repositorio le hacemos un git branch y esto me va a devolver cuáles son los repositorios que están actualmente ahorita solo tengo el master ahora si yo hago un git fetch origin origin ups si tu ancho ah, no me lo hago ok, lo hago hacer un git ok, lo hago hacer un git ok, lo hago hacer un git ok, diga no, humm . 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 już ok está en el remoto, tiene toda la razón ok lo que está en rojo está en el remoto para poder extraer uno de esas ramas y poderlo bajar vamos a hacer un kit pull origin y el nombre del que queremos bajar en este caso queremos bajar boilerplate ok entonces ahora si solo le damos kit punch vamos a encontrar perdón git checkout boilerplate y ahora si git pull origin boilerplate ok el checkout lo que va a hacer es extraer la información y el pull bajarla ahora si le damos a un git branch van a encontrar que estamos en boilerplate y tenemos el master ok el boilerplate es un archivo generalmente que contiene todo lo básico que vamos a trabajar incluyendo algunos elementos en la carpeta docs si de bien hay un elemento llamado scripts dentro de él hay tres tres scripts que lo que hacen es generar la base de datos el esquema de seguridad y el esquema de ciertos programas ya definidos si nos ponemos a ver el contenido de cada uno van a encontrar que está el script para crear la base de datos para crear un usuario con una contraseña así todos tienen exactamente lo mismo y le establecemos el permiso el estimado Germán puede apagar su micrófono por favor gracias ok entonces este script lo único que tenemos que hacer es utilizar cualquiera de nuestros para conectarnos a MySQL o sea webbench o sea dhpmayary y crear esta base de datos con el script podemos cambiar el nombre de la base de datos el usuario y su contraseña para hacerlo más sencillo o para hacerlo más personalizado a su proyecto se recomienda hacer el cambio pero para lograr hacer eso no trabajamos sobre el branch boilerplate sino que estando en él voy a borrar aquí volvemos a revisar donde estamos si se fijan estamos en boilerplate que es el asterisco yo lo que voy a hacer es crear con git checkout-b el nombre de mi proyecto y eso me crea una nueva rama copiando todos los datos que tengo ahorita en boilerplate ok de esa forma hice una copia específicamente para este elemento y a este lo puedo modificar entonces vamos a darle un code vamos a trabajar con el solo estudio code entonces en este caso vamos a modificar primero los scripts vamos a crear una nueva base de datos la voy a poner simple mdc voy a crear un usuario voy a crear la misma contraseña y lo que voy a hacer es que voy a hablar de igual al no usar ok y ahí la parte de seguridad no tiene mucha variación tenemos que cambiarle a la base de datos que estamos usando salud y ahí vamos a hacer vamos a hacer un poquito de un elemento con el que pueda complicar la existencia el esquema de seguridad lo vamos a ver en el tercer paso de la más detalle pero esta estructura es prácticamente la misma que voy a enseñar para que se adecue a los procedimientos de estándar y insert function son funciones ya definidas listo y con esto podemos empezar a trabajar entonces primero vamos a a Big Workbench tengo un montón tengo negocio web 2.0901 pero vamos a crear este nuevo esta nueva base de datos entonces nos vamos a ir con el código del primero lo que damos pegamos y con esto vamos a ir con el código observan al ejecutarlo que se va a ir creando cada uno de los elementos usuario y contraseña le damos y observo que se crearon ahí está el esquema crear el usuario y cuando hoy si yo refresco mi base de datos ya tengo un montón están en contra de que ahora está mi negocio es web 2.0901 5.0901 y ahora voy a empezar a copiar cada uno de los elementos tradicionales ok entonces ahora vamos a agarrar el segundo script copiamos lo pegamos en web lo pegamos en web debemos ejecutar todo fue exitoso la creación de tablas vamos a hacer esquema en este esquema van a encontrar que están todas las tablas creadas y ahora vamos a copiar el tercer script lo vamos a ejecutar nuevamente en vuelta y listo tenemos ya prácticamente la parte de red principal establecida ahora que es lo que vamos a hacer algo que se me olvidó antes y creo que fue error mío perdón es que no tienen que clonar directamente de mi repositorio porque si no no van a poder subir y compartir los cambios lo que ustedes van a tener que hacer es hacer un fork o sea entran a mi repositorio que yo le en modo creo que está en el enlace le hace un fork el fork lo que va a hacer es copiar este proyecto dentro de su repositorio y al hacer el fork ustedes clonan la dirección de su repositorio corteado ok si creo que ahí lo puedo confundir más ok hagámoslo con otro ejemplo por ejemplo yo quiero ahorita digamos de que hay un buscamos algún proyecto que me interese en este caso vamos a ponerle red red no a ver si encuentra algo no 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 Gracias. Entonces me interesa este repositorio, ese repositorio no es mío, voy buscando el repositorio de alguien más. Entonces esto está en OJS JavaScript y lo que quiero hacer es incorporarlo a mis repositorios. Entonces lo que voy a hacer es un fork. Le doy click a fork. Le hago un fork. En este caso te hemos echado dos cuentas. Y ahí lo que está haciendo es un fork del repositorio, o sea, está copiando. Y ahora observen, tengo mi propio repositorio que es fork.train.js. ¿Ok? ¿Listo? Y de ahí lo que tengo que hacer es simplemente hacer exactamente lo mismo anterior. Clonarlo. Pero lo estoy clonando de mi repositorio, no del repositorio original. Así todos los cambios que yo puedo hacer, yo los puedo subir a mi repositorio. Y esto no se propaga en el repositorio original. ¿Tapete? ¿Se entendió? Ok, entonces prácticamente eso es lo que hay que hacer para echar a andar su proyecto. La rama va a ser de su proyecto. Cualquier otra rama que la pueden ir a explorar e ir viendo qué es lo que contiene. Porque hay bastantes ejemplos que se han ido acumulando periodo tras periodo. Muy interesante. Aquí vamos a realizar otros. Creo que de un solo vamos a empezar con el mismo proyecto que tenemos de ventas de videojuegos. Nada más que lo vamos a dejar más afinado y apegado a una base de datos. Entonces, pues lo primero que vamos a trabajar es crear el mantenimiento de los productos de videojuegos para crear una tabla que tenga esas especificaciones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta está aquí? Una última consideración que se me olvidaba. Clonen el proyecto dentro de las carpetas www. Dentro del web server donde pueden ejecutar PHP. Si lo clonan y trabajan sobre documentos o el escritorio, nada más van a hacer que funcione el sistema. Siempre le va a tirar el código de cuenta. Pónganlo en la carpeta HTDocs o en la carpeta www. Según el servidor que ustedes tengan instalado. One for example. Si quiere uno de cada uno. Ahí establezcan. Yo lo tengo corriendo. Vamos a ver. Localhost. Ok. Y esto es lo que vamos a tener. Esta parte definitivamente va a cambiar y vamos a ponerla en los videojuegos para poder hacer algo más atractivo. ¿Ok? Bueno, listo. Buenas noches. Descansen que yo sé que hoy tuvieron los de aquí de Sagrado Parazón su último examen. Nos vemos la próxima. A ver si funciona la futuría hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!